1, 2, 3 Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños, ganito, que cumpla feliz ¡Gracias a los chichos! ¡Gracias a los chichos! ¡Los te deseo! ¡Los te deseo! ¡Nadie te peinó! ¡Nadie te peinó! ¡Hola! Un saludico Un saludico A todos los amigos Una probadita Ya Pachy ¡Ya Pachy! ¡Ya Dani pruébala! ¡Dani ven a probarla! ¡Dani ven a probarla! ¡Que la muerta le defiende! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Muerda! ¡Ya Pachy! ¡Que la muerta! ¡Ah! ¡La Pachy muerta! la pancha especialista moldéala moldéala me comiste guapo mira la maría mira la maría oye pero tenia que sacar las velas antes oye le sacaron las velas se las tragó primera vez que veo un tortazo le quedo la vela metida en la nariz y en el pelo tenia otra vela la vela la pancha fue la pancha fuimos los tres ah no lo di yo yo dije este es mi momento preciso nicolá nicolá calladito nicolá nicolá moría ¿no, alguien no sabe en la playa deja grabar le quedo la mitad del ojo aquí jajaja debajo que no hay ahí salga ay mira ay que me volvió el estómago yo no puedo comer nada vois porque no puedo comer magnífico me dijeron coma y como es una palpa